Como una luz puesta por el destino, cruzaste en el camino que caminaba yo Y sentí mis ojos arrodillarse al presencia del arte de aquella linda flor No conforme, quise seguir sus pasos, movido por su encanto, oculte mi temor Me presenté como al fin un extraño, y al estrechar su mano, pasmado me quedé Y en tu rostro pintaste una sonrisa, que te hizo ver de todas la más linda mujer Y el ardiente calor de tu mirada, se introdujo en mi alma y ya no sé qué hacer Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin qué es lo que me vuelve loco de ti, amor Cuentan que nunca te he enamorado, que no han probado tus labios la fruta del amor Que le temes a las desilusiones, a la vida que un hombre le ofrece a una mujer No pretendo empañar tu destino, ven dame tu cariño y no te arrepentirás Quiero ser el sol de la mañana, entra por tu ventana y alumbra tu despertar Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin qué es lo que me vuelve loco de ti, amor Solo de ti, de ti amor, solo de ti David Ventura, soy yo, el Luis Miguel de la Marguer Y la guitarra tiene mambo, tiene mambo Y la guitarra tiene mambo, tiene mambo, tiene mambo Y en tu rostro pintaste una sonrisa que te hizo ver de todas la luz y la morrera Y el ardiente calor de tu mirada se entró como en mi alma y ya no sé qué hacer Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin qué es lo que me vuelve loco de ti, amor Solo de ti, de ti amor, solo de ti Cuenta que nunca te he enamorado, que no han probado tus labios, la fruta del amor Que le temes a las desilusiones, a la vida que un hombre ofrece a una mujer No pretendo empañar tu destino, vendame tu cariño y no te arrepentirás Quiero ser el sol que en la mañana entra por tu ventana, el hombro de tu despertar Yo quisiera descubrir la magia que hay en tus ojos Yo quisiera ver por fin qué es lo que me vuelve loco de ti, amor Solo de ti, de ti amor, solo de ti Música 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 Música